Hola, amigos y amigas, les presento los resultados de las loterías de la Cruz Roja y Huila del martes 9 de abril de 2024. Lotería de la Cruz Roja Martes 9 de abril de 2024 Número ganador 3741 Serie 155 Sorteo 3044 Premio mayor 5 mil millones Lotería de Huila Martes 9 de abril de 2024 Número ganador 5761 Serie 016 Sorteo 4646 Premio mayor a mile melons